Hola a todos Bueno pues aquí vamos a empezar con mi rutina facial de noche Y bueno pues me voy a empezar recogiéndome el pelo Haciéndome un super monio para estar muy cómoda Y bueno esto es lo que hago todas las noches Mi rutina facial y desmaquillante Pues ya veréis es bastante rápida y sencilla Venga allí vamos me quito el jersey para estar más cómoda Y ahora si vamos a coger el agua limpiadora micelar Que estoy utilizando hace muchos meses ya y me encanta Que es la Dermic de Deli Plus del Mercadona Y bueno con estos dos aretes de algodón Los voy a empapar muy bien muy bien Y voy a empezar primero con uno Y voy a empezar pues por todo el rostro Quitándome en forma circular Hasta pues que vaya viendo que cada vez quede menos maquillaje No os olvidéis también por las orejas, por el cuello Que también es donde siempre nos aplicamos maquillaje Y son zonas que a veces nos olvidamos Y hay que tener en cuenta De desmaquillar muy bien también Buah madre mía como ha salido eh Es súper súper importante chicas Desmaquillaros todas las noches La piel os lo agradecerá el día de mañana Aquí un segundo arete Yo me suelo pasar pues dos aretes de algodón Con el agua micelar por todo el rostro Y a continuación vamos a coger dos más Y esto los vamos a empapar muy bien muy bien Y lo aplicaremos en los ojos Lo dejaremos reposar unos minutitos Presionando levemente sin haceros daño Y luego removeremos en forma circular Un poquito muy suavemente también Y retiraremos el arete Hacia abajo o hacia los lados Con mucho mucho cuidado Y mirad como sale el arete Con toda la cantidad de máscara de pestaña Luego me lo paso por las pestañas inferiores también No hay que olvidarse Y retiramos muy bien muy bien Toda la máscara de pestañas Con el agua micelar Ahora sí toca pues Utilizar este gel limpiador al agua Que me encanta Que es de la marca Deli Plus también Es un desmaquillante muy suave Que es para todo tipo de pieles Y la verdad que me gusta mucho Lo noto muy fresquito Y pues en vez de utilizar jabón Yo siempre utilizo este gel limpiador al agua Que te deja la piel súper súper fresquita Vamos a aclarar con abundante agua Yo os recomiendo que os aclaréis el rostro Con agua fresquita Que cierra los poros Y bueno y da una sensación súper súper agradable Vale ahora sí empezaremos un poquito más con la limpieza profunda En este caso estoy utilizando el gel limpiador purificante Para pieles grasas Que no es comedogénico Yo tengo la piel mixta Y la verdad que tengo que cuidármela un poquito Y pues para uso diario va bien Luego también lo mezclo con un exfoliante Da igual que exfoliante sea Yo recomiendo que sea con un gránulo pequeñito Para que no hagáis daño Y ahora sí Vamos a aclarar nuevamente Con abundante agua bien bien fresquita Así nos quitamos todos los restos del gel Y a la hora de secar Recordad pues que no paséis la toalla bruscamente Es mejor hacerlo a toquecitos Porque la piel se encuentra muy sensible Y más la del rostro que es muy muy sensible Así que recordad hacerlo a toquecitos que va mejor Ahora sí vamos para la fase final Estoy utilizando un tónico refrescante Protector y revitalizante De la línea de Vitex Mineral Y que es adaptado para cara y ojos Y la verdad que me gusta mucho También lo aplico con un arete de algodón Como veis a toquecitos Nunca arrastrando Y bueno me gusta mucho Me deja una sensación súper súper fresquita Y como es adaptable para los ojos Pues también lo aplico debajo de los ojos En el contorno Y ahora sí pues para Para las pieles que tenemos Un poquito de granitos Lo que estoy utilizando es una loción Tónica facial astringente Que contiene un 0,0% de ácido salicílico De Clea Skin de la marca de Avon Y también lo aplico a toquecitos En las zonas pues más problemáticas Y para finalizar Esta crema hidratante Bifase La de 24 horas A mí por la noche me gusta aplicar Bastante, bastante crema hidratante Para sentirme la súper hidratada Ya que en todo el día Pues hemos llevado maquillaje En fin Y todos los residuos Que contiene ya de por sí Y el medio ambiente Entonces me gusta que esté Muy muy hidratada Y me aplico bastante crema Y pues la esparso por todo el rostro En forma circular Y a modo de contorno de ojo También con la misma crema facial Esta de Bifase Lo que me doy es unos toquecitos Con la yema de los dedos Que vienen muy bien Y los recomiendan Así que yo también Lo he puesto en marcha Hace un par de meses Y me está gustando Y para finalizar No puede faltar Mi bálsamo de labios Que estoy utilizando El de neutrógena El bálsamo para nariz y labios Me gusta muchísimo Os la recomiendo Hidrata muchísimo Y os deja unos labios Fantásticos Y bueno Por la noche siempre Es recomendable Aplicar bálsamo Para que haga efecto Durante todas las noches Y pues nada Pues esta ha sido Mi rutina facial de noche Espero que os haya gustado Os mando muchos muchos besos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!